Tengo una queja para lo de Domino Pizza, señores. Acabo de pedir una pizza y estoy quillao. ¿Cómo es posible que me llegue la pizza y no te he cortada? ¿Por qué hacen eso, loco? Corten la pizza. Hey, ¿qué es lo que, mi gente? GCTV en la casa representando. ¿Qué es lo que ustedes dicen, señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal más picante de YouTube. El día de hoy yo no tenía planes de grabar un video, así que yo me sentí aquí y dije, déjame hacer este video así, improvisado. Para que ustedes se lo disfruten y se burlen con GCTV, el rey de YouTube. Y las noticias más picantes del momento. Déjenme decirle así rápido, dentro intro, dale like a este video, reviéntalo a like y suscríbete. Porque vamos para arriba como le puma para esos 600 mil suscriptores. Y por cierto, ya grabé el tema que yo le dije que iba a grabar cuando lleguemos a los 500 mil suscriptores. Lo tengo grabado hace rato. Tenemos que realizarle el video a ese tema. Se llama El Rey. Es el spoiler que le voy a dar. Se llama El Rey porque yo soy el rey de YouTube. Y vamos con la noticia, señores. Esto se va a poner. Vamos ya, mi gente. Para comenzar, señores, el DJ más potente de República Dominicana actualmente se desahoga con el Big Papi, David Ortiz. Uno de los ex peloteros prodigios de la República Dominicana. Muestra este video, miren. Vamos a ver. La persona que yo quiero mucho está aquí en esta rima. Dice DJ a Donnie. Me lo quieren crucificar porque después de lo que sucedió en aquella ocasión fue un pari mío en República Dominicana la semana pasada en el cual andaba con su seguridad. Tenemos que valorar que esta gloria o joya de nuestro país, a pesar de gozar de la fama mundial, sigue siendo humilde y le gusta compartir con su gente. Es un honor por el cariño para que papá Dios te me cuide. Bueno, en fin. Que David Ortiz sigue siendo lo suficientemente humilde como para bajar al patio y hacer coro con los greti, con los tiguerones. Alexandra MVP, señores. Ustedes saben que Alexandra es la mujer más excéntrica de República Dominicana y más picante. Esta joven subió esta fotografía para que Mozart la para, se desespera y se vuelva loco y cancele los planes de boda que tiene con Dalisa Alegría. O yo creo que ya se casaron. Pero si están en planes, después de esta foto, ella espera que Dalisa Alegría diga, Coño, Mozart, qué rol tú cometiste, que ella misma se dé cuenta. Miren esto, porque lo que está pasando. Uf, oh, oh. Pero un flow está como más delgada realmente. El tatuaje que luce, espléndido. En este nivel, ya ni siquiera se ronca. Dice... ¡Alexandrita! Mi gente, noticia de último minuto, escúchenme. El Alfa, a través de su cuenta de Instagram, hizo una publicación dentro de un Bugatti Chiron Sport 110 ANS 2021. El mismito que tenía, pero de otro color. Puede ser que el Alfa se lo haya comprado, dice aquí. Para Dios no hay nada imposible. Mi fe en Dios es lo que me hace ser diferente. Mientras más grandes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. El barco no se hundió. Lo convertí en un submarino, el animal del criminal de B50-0. Es que el Alfa ya tiene otra liga, eh. El que le tira al Alfa va a volverse loco. El Alfa tiene otra liga. Sí, el Alfa ya tiene otra liga. Ya, ya. Es otro nivel, muy diferente. El Alfa se lo habrá comprado. El Alfa aquí no dice que lo compró. Pero pone un par de emojis. El Alfa lo compró. O se lo cambiaron por el seguro, no sé. Pero algo pasó ahí, pero eso es del Alfa. Y nada, enhorabuena al animal. Súper bien lo ha hecho. Me siento contento. Cristiano Ronaldo, señores. Es galardeado por los Guinness. Yo no hablo de deportita ni nada de eso. Pero esto es amazing. Máximo goleador en el fútbol internacional por una persona individual que es él, Cristiano Ronaldo. Desde el 2003 al 2021. Y Cristiano lo sube y dice, gracias a los récords Guinness World. Siempre es bueno ser reconocido como un romperécord mundial. Vamos a seguir intentando establecer números aún más altos. Enhorabuena a Cristiano Ronaldo para ti, que yo sé que tú te has suscrito a este canal. Y veo los videos de Yeezy TV. Ustedes se imaginan a Cristiano Ronaldo con los videos del canal más picante de YouTube. Pero yo me lo imagino, claro que sí, ¿por qué no? El para mío Rai Studio y Música Barrial graban a Mia Khalifa entrando con Jay Cortés a una discoteca. ¿Qué andan haciendo esas dos gente juntas? ¿Por qué están dando mucha vuelta? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí hay algo raro y no nos lo quieren decir. Vamos a configurar esta cámara bien. Vamos a ponerla bacana. Mírenlo ahí. Miren esto. Yo quiero saber cuál es la felicidad de Música Barrial. Está como muy feliz, muy contento, muy emocionado. Rochi R.D. muestra una parte de una fiesta de él. Y le tira como que un fuertacito al alfa a nivel de cariño. A nivel de... Mírenlo aquí, Rochi muestra este video. Uva Bombón, tú estás como Uva Bombón, mami, tú lo sabes. Y dice Rochi R.D. El alfa tiene que venir a hablar conmigo. Cuando usted llegue a República Dominicana y usted pregunte quién es que más está sonando aquí. A usted le van a decir Rochi R.D. Y tiene que venir a hablar conmigo. Eso lo está diciendo Rochi, no yo. Que después dicen J.D. No, eso es Rochi que lo está diciendo. No soy yo que lo estoy diciendo. Número uno en la actualidad. Amén. La romana. Número uno. Él es el que se pone el número uno. Él es el que lo está diciendo. Yo solo soy un portavoz. Y repito lo que él dice para que ustedes lo escuchen. ¿Es cierto que Rochi está por encima del alfa actualmente? En República Dominicana. Díganme ustedes porque yo no lo sé. Comenten ahí abajo. Rochi o el alfa. Son team Rochi o son team alfa. Déjenme saber ahí abajo. Que voy a estar pendiente de los comentarios. No se olviden de este video que le enseñé ayer en mi video de ayer. Escuchen lo que le dice este seguidor al alfa. Número uno. Número uno. Rochi de qué coño. Mamá. ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué o qué? Yo no sé. Son ustedes los que saben de ahí para allá, de allá para acá. Yo no sé. Seki Vizini casi mente se encuentra en problemas legales con el tipo que inventó la frase de moriremos. Ustedes saben eso. Bueno, pues resulta que Seki Vizini es conocido por hacer temas de frases famosas, chistes que se hacen por ahí. Pues Seki Vizini le hace lo que se conoce como remix. Ok, pues este incluyó a este personaje en su audiovisual, con su frase, hizo el tema famoso. En tres meses recopiló 10 millones de visualizaciones. Seki Vizini dice. Las personas creen que los views lo pagan a peso. Pues este joven siente que Seki Vizini tiene que darle una cantidad de dinero exorbitante. Porque la frase la inventó él y demás. Y pues X ganó dinero con ello. Ok, las personas que creen que los views lo pagan a peso. Que si ahí dice 10 millones de views son 10 millones de pesos. El caso de este pana lo veo dando entrevistas y hablando mal de mí cuando yo le he dado dinero sin llegar su primer cheque de YouTube. Yo soy claro con eso. No tengo necesidad de robarte un peso a ti ni a nadie. Por eso Dios me bendice. Ni me voy a hacer más rico ni más pobre. Yo pagué video. Yo pagué pautas. Porque nadie suena de gratis. Esos 100 mil pesitos que tú dices que te he dado es de mi bolsillo. Un agrado que salió de mí. No que te estoy pagando de YouTube. Mira tu WhatsApp que te escribí cuánto te ganaste. Y te lo puse a iguales cuando no invertiste nada. Yo no tengo que mantenerte. Estás equivocado. Ni me pagaste porque yo era sequi. Antes de ti y después de mí. Ni tampoco me dices rico con eso. El único que se ha beneficiado más eres tú. Que Dios te siga bendiciendo varón y que dejes de hablar mal de quien haces las cosas por ti. Eso deja más hablar de ti que de mí. Si sequi vicini te está dando partes iguales de lo que ha generado ese proyecto hermano. Acéptelo. Acéptelo y quédese quieto. Porque si sequi no hace esa colaboración. Tú no te hubieses buscado dos pesos con esa frase. Eso se hubiese quedado en las redes por ahí. Sonambuleando. Sequi pagó el video. Sequi pagó la bailarina. Sequi pagó el instrumental. Sequi pagó para que le mezcle la voz. Yo soy Gizzi TV. Les estaré comentando todo lo que está sucediendo en el género urbano. Sobre el Bugatti, Rochi, énfasis a los foques. Todo lo que suceda. Suscríbete ahí abajo para seguir disfrutando de ahí contenido. Hasta la próxima.